Hola, soy Jessica Campos de Motivateahora.com creando más herramientas para que puedas atraer el éxito que mereces a tu vida. Gracias por estar en esta página. Es el primer paso a esa declaración para poder estar libre de deudas. Es posible que en estos momentos te encuentres como yo me encontraba hace seis años atrás. Estaba ya en mi décimo año de practicar la abogacía y me doy cuenta de que lo que me enseñaron mis padres, que era el éxito, no era real. Me doy cuenta que yo había ido a la escuela, había sacado buenas notas, me había certificado, tuve mi bachillerato, tuve mi grado de doctorado en jurisprudencia, tuve mi licencia y practiqué por 10 años la profesión de la abogacía y aún así lo que tuve al cabo de esos 10 años fueron más de 100 mil dólares en deudas, un divorcio y un estilo de vida que me llevó a tener unos hábitos contra mi salud. Hace seis años atrás yo tomé la decisión de decir basta ya, de buscar una solución a aquello que me estaba sucediendo, que era un desbalance tremendo. No tenía balance en mi vida personal, no tenía un mapa donde trazara hacia dónde yo quería llegar. Yo sí tenía claro que yo no iba a estar tolerando ese estilo de vida que yo tenía, donde trabajaba horas y horas sin parar y al final del mes no tenía ingresos, no tenía recursos y viene la caída de la bolsa de valores. Fui víctima de la recesión económica entre los años 2008, 2009 y dije algo tiene que existir allá que me permita a mí que ahora que yo voy a comenzar de cero, que ya tengo 10 años de experiencia y tenía en ese tiempo tres niños, ahora tengo cuatro, y me permita yo estar con mis niños, con mi familia. Algo tiene que existir, es posible que tú te encuentres pensando lo mismo que yo estaba pensando en aquel momento. ¿Y qué yo descubrí? Yo descubrí que cuando uno hace alianzas estratégicas puede monetizar, puede dar, puede generar ingresos aportando su conocimiento, aportando aquello que todos y cada uno de nosotros tenemos que es nuestro talento. Así que he diseñado un programa que se llama Un Cambio Real. Es un programa, es un sistema de formación para que las personas que estén en nuestro programa puedan, número uno, comprender que toda situación que están pasando es temporera, puedan sobrepasar ese obstáculo y puedan graduarse con un sistema que les permita generar ingresos desde su hogar. Esto es la mejor industria que existe, es la industria donde usted puede llevarse su negocio a donde usted quiera. La mejor industria porque realmente le permite capitalizar su talento de conectar con las personas. Si sabes que en este momento, según tú y yo, estamos conectando en este video, es probable que otra persona esté conectando conmigo en España, en Italia, en Suecia, en Finlandia, en Holanda, en Austria, en Alemania, en Puerto Rico, en México, en Colombia, en Canadá, en los Estados Unidos. No importa, no importa, porque todos necesitamos lo mismo, ¿verdad? Todos necesitamos vivir en paz, en armonía y todos estamos con un propósito en esta faz de esta tierra y tenemos que descubrirnos y tenemos que aliarnos precisamente por eso. Juntos podemos lograr lo que si nos quedamos en forma individual se queda en sueño, no ocurre nada. Así que te invito a esta ola de cambio. Te invito a lo que me ha permitido a mí generar ingresos de seis cifras desde mi hogar y en resultados rápidos, porque yo no tengo tiempo para perder ni quiero que tampoco lo hagas tú. Es probable que ya tú estés en una oportunidad empresarial o es probable que alguien te haya presentado una oportunidad empresarial y hayas dicho ¡Uy, no! Eso a mí no me parece que las personas ganan. ¿Sabes qué? Rompe con el paradigma. Infórmate, porque ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú estés formando parte de un sistema más allá de lo que la empresa te va a proveer porque la empresa te da los derechos de tú desarrollar tu franquicia, pero la franquicia es a base de tu marca personal. Yo te enseño a que tú hagas un marketing por atracción, a que tú desarrolles tu empresa a base de tu historia y para eso estamos, para yo apoyarte a pulirte como un diamante. He estado en esta industria por los últimos seis años. He creado casi, casi un millón de dólares en ingresos. He alcanzado posiciones de altísima, altísimos niveles, tanto en la primera oportunidad donde tenía un producto de salud que me encantaba, pero pasó a formar dentro de la categoría. Cuando llegaron más competidores, pasó a formar un producto más bien de prevención y yo quería estar en control de peso. Y he estado trabajando hace seis años con lo que es la industria de la salud. Ahora estamos diversificando aún más en lo que es lo que ofrecemos. Te cuento, te cuento que estamos en una pre etapa de pre lanzamiento de un producto de energía. Es algo totalmente innovador y no sabíamos cuán potente la industria de los energizantes es. Así que tenemos salud y ramificando la salud en control de peso, mantenimiento, vida activa, modelaje y bodybuilding. También lo estamos trabajando. Y las personas que necesitan también esos energizantes, estamos trayéndolos dentro de la categoría de los energizantes saludables. Así que muy, 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 muy contenta estoy de ofrecerte una invitación a que formes parte de nuestro equipo. Vamos a estar trabajando en tu historia. Vamos a estar creando tu marketing de atracción para que tú puedas generar esos ingresos que mereces y tú puedas llevar ese estilo de vida. ¿Qué necesito? Escribe un mensaje. Escribe un mensaje para conocer de ti, de tu historia, tu por qué, qué nivel de ingresos quieres generar y cuánto tiempo tú estás dispuesto a invertir. No pierdes nada con pedirme la información porque ¿sabes qué? Yo tampoco perdí nada excepto peso y que he ganado muchos, muchos, muchos amigos a quienes quiero un montón. Y realmente los últimos seis años de mi vida me han dado una gran, gran, gran carta de vivencias que llevo conmigo para siempre. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. No sé si puedes sentir. Me encanta lo que hago. Es mi entusiasmo. Es natural. Estoy bien, bien, bien feliz porque en este prelanzamiento las personas que estén en la oportunidad van a tener unas posiciones súper privilegiadas. También te anuncio que tenemos el nuevo sistema educativo para poder darte los pasos necesarios a convertirte en un profesional de tu propio negocio. Así que es algo que también estamos trabajando para todos ustedes y para que puedan realmente atraer el éxito que merecen a su vida. Mientras tanto, espero por ti. Espero por conocer tu historia. Y vamos rapidísimo a comenzar a ser parte de este movimiento multinacional como lo son las Info Franquicias. Te espero. Recuerda, tú eres la marca. Tú eres el producto. Tú eres la fuente de atracción. No esperes más.